Estamos con Azucena Rodríguez, ya el próximo domingo 24 de diciembre llega la carrera de la Navidad que ustedes se organizan junto con Francisco Llamas, platicanos, ¿cómo está todo mi Azucena? Pues bien, aquí listos para este 24 de diciembre, el domingo, a las 8 y media, en punto de las 8 y media es el disparo de salida, los esperamos, recuerden que habrá premios en efectivo, regalos, rifas y cafecito con pan como cada año. Lo mejor, el café con pan, ¿qué categorías son mi Azucena, recuérdame? En la varonil hay desde la libre hasta veterano C y también juveniles, y en la femenil hasta mayores de 50, es libre, máster y veterana. ¿Los recorridos? El recorrido para los varoniles va a ser de 12 kilómetros, excepto la categoría juvenil, los veteranos C, son 9 igual que las mujeres. ¿De dónde parte? Parte de la colonia Peñolera, ahí junto al salón Fresnillo, hacia Peñafiel y Presa de Mata. Así es, es un recorrido muy bonito y para comer al gusto ese día. Oye, pan y café, imagínate, la mejor droga. Pues a suena, gracias, síguele corriendo, ya te paré, pero bueno, está la invitación para que la familia atlética de Guanajuato, todos puntos cercanos vayan aquí, todas en parte en esta carrera de la Navidad, que ya es una tradición, ¿no? Sí, y recuerden que hay una meta volante para hombres y una para mujeres de mil pesos. Nos la patrocinó una amiga, que también es corredora, prefirió estar en el anonimato, pero dijo que lo importante era apoyar, y nos apoyó con mil y mil. ¿En dónde va a ser la meta volante? Va a ser en el kilómetro 3. 3, kilómetro 3. En el kilómetro 3 para que, y aparte los premios. Y la premio, ¿cómo cuánto le calculan? Pues más o menos la libre, como entre alrededor de unos mil, entre los mil y mil quinientos, más la meta volante. Órale, pues qué más quiere, ya sacaron para el pavo de la Navidad. Sí, las otras categorías también. El año pasado dimos en las categorías como 600, ahorita va a ser un poco más, para que nos acompañen. Y las despensas están muy bonitas. También despensas, ¿sabes? Sí, las despensas están bien armadas. O sea que con Toño en la carrera de Navidad. No es frijol con gorgojo, ni nada. Ni arroz ya con radioactividad tampoco. No, no, tampoco. Ni leche caducada, tampoco eso. No, tampoco, ni. Ni que fueran esos de los políticos que daban, ¿verdad? Todo caducado. Sí, no, es puro producto de calidad. Ah, puedes salir, gracias. Ahí me aportas mi boleto. Sábrale, pues yo te voy corriendo al tratamiento de las imágenes. Gracias. Adiós. Ahí está Susana Rodríguez, vea nada más.